La semana pasada les enseñé a hacer unas deliciosas arepas brutales con avena, pimentón, chía, en fin, con alto valor nutricional. Así que esta semana les vamos a buscar casita a estas deliciosas arepas en la cocina colombiana. Mejor dicho, como dicen ellos, vamos a hacer un caldito ondino, una changua saludable, que viene acompañado de una belleza latina, que no soy yo, nada más y nada menos que la bella, la guapísima Nicole Suárez, va a estar acompañándonos en la cocina el día de hoy. Yo soy Fernández Che con tu coach saludable y esto es Nutrición y Sabor en un mismo plato. ¡Acompáñenme! El día de hoy nos encontramos filmando las propiedades de Jacqueline Morsi, Shop Jacqueline's Homes. Bueno amigos, y aquí está la belleza latina que les prometí que nos iba a acompañar a la chava. Muchas gracias Fernanda por tenerme en tu programa, la verdad me encanta la cocina y qué rico comer saludable. Por supuesto, y yo sé que debes estar en una dieta muy estricta. Sí. Cuéntanos de eso, aquí todo va a ser saludable, te vamos a apapachar con platos tradicionales de Colombia, pero ¿por qué no nos cuentas cuáles son tus secreticos para verte tan bella? Muy linda, muchas gracias. Pues, pues me he estado cuidando muchísimo con todo lo que tiene que ver con la dieta, he sacado los carbohidratos, la fruta, ha sido mucho ejercicio, pero tú ya sabes que hay que hacer sacrificio para poder lograr algo. Exactamente. Bueno, ¿y qué tal si entonces nos vamos hacia los ingredientes para que le mostremos a todos cómo puedes continuar consumiendo esos alimentos que tanto te gustan sin perder el sabor siendo saludable? Primero que nada vamos a utilizar una cucharada de aceite de aguacate o aceite de maíz, vamos a utilizar una cebolla picada en cuadritos, un tercio o un cuarto de taza de pimentón verde, vamos a utilizar dos tallos de cebollín picados chiquiticos, una cucharadita de ajo picadito, luego vamos a añadirle dos tazas, dos a tres tazas de agua, una taza de leche, vamos a utilizar cuatro huevos, ya que la porción va a ser para cuatro personas, vamos a utilizar medio chayote y para el chayote lo que vamos a hacer es sustituirlo por lo que es la papa, ya que la papa es un poco más pesada, ¿verdad? Y el chayote más que todo es una consistencia de agua, es familia del calabacín. Luego le vamos a dar otro boost nutricional con la espinaca, el cilantro y por supuesto la vamos a acompañar de una deliciosa arepa fit que te la preparé la semana pasada y quedó de espectáculo. Perfecto, muchas gracias, así que manos a la obra. Y te invito a que visites mi blog www.cookamove.com donde encontrarás temas sobre nutrición, embarazo y ejercicio. Y haz hora de grandes cambios, sé el ejemplo de tus hijos llevando un estilo de vida saludable por medio de la nutrición y el ejercicio. Yo, tu coach saludable, te motiva diario por medio de todas las redes sociales, tal cual como Instagram, Twitter, Facebook, Pinterest, YouTube, ahí estaré junto a ti. Bueno, mías queridas en casita, recuerden que todas las recetas saludables las encuentras en cocinimuete.com y ya nosotras estamos listas para cocinar. Nicole, yo sé que tienes mucha historia en el restaurante, con tu familia. Así es, crecí en la cocina, pero la verdad todavía me hacen falta unas clasecitas de cocina. Ah, bueno, entonces no te preocupes que yo te voy a hacer que manejes toda la cebolla. ¡Listo! Porque se pasa y tu hermano, te necesitas llorar, así que tú te cargas la cebolla. Vamos a empezar añadiendo una cucharada de aceite de oliva a la olla, previamente calentada. Inmediatamente vamos a empezar con la cebolla. Aquí nuestra belleza latina nos está cocinando. Le ponemos la cebolla, le vamos a poner el pimentón. Me encanta el pimentón, el olor, huele algo inclusive al chimichurri, que se come mucho en Colombia. Sí, no, a mí me encanta, yo le pongo pimentón en todo, el pimentón y el pimentón. La cebolla y el ajo. Y el ajo picadito, exacto. Es verdad que comían pizza debajo de la cama. Que sí es verdad que comían pizza debajo de la cama en el 2011. ¡Ay! Nuestra belleza latina, no, imagínate, nos tenían una dieta súper estricta, pero a ver si de pronto está el nieto, sí. Sí, te manda. Son tres meses y nada. ¿Y pero qué comes? ¿Qué tienes que hacer? Allá, pues nos dan la comida todos los días, desamos ejercicios todos los días, los huecos tienen el ojo como esto. ¡Ay! Sí, es verdad. Entonces tú ya sabes que él es conocido por todas las vices y todo, entonces está. La quita. Bueno, no te preocupes que aquí te vamos a consentir antes de que te vayas, yo sé que ya de inmediatamente vas a empezar con tu competencia. Te deseamos toda la suerte del mundo. ¿Dónde está mi fan enamorado aquí con el hashtag? ¿Qué pasó? Voy. Hashtag NBL Nicole, por favor, votemos por ella. Tienen que votar, así es, la votación va a ser a través de Twitter, de teléfono, entonces pueden hacerlo. Ok. Ya el programa sale al aire el 28 de febrero, entonces espero que me apoyen porque necesito sus fotos para poder lograr llegar a la final y ser una representante de la gente latina. Y mientras que continuamos hablando, vamos a añadir las tres tazas de agua a la olla. Y la zumbita es buenísima para bajar de peso también. Total, no, y los ingredientes que estamos utilizando son de primera calidad, entonces aquí no te tienes que preocupar. Yo sé que estamos comiendo como pajarito, pero aquí es leche, ¿verdad? Leche, leche descremada, porque saben que el changua, el caldito andino lleva leche, entonces le estamos poniendo una taza de leche solamente. Perfecto. Ahora le vamos a añadir el chayote. ¿Qué es chayote? Porque yo, la verdad, nunca he comido esto. Sí, chayote es un vegetal mexicano. Ajá. Es familia del calabacín. Yo sé que estamos utilizando, haciendo un plato colombiano, pero a mí me encanta utilizar el chayote para sustituir lo que es la papa. La papa es algo calórico, es más pesado, y el chayote, por otro lado, es básicamente 95% de agua. Entonces, para las personas como yo, que no estamos comiendo carbohidratos ahorita, funciona. Funciona perfectamente, comiendo como pajarito, pero rico. Como dije, hay que hacer sacrificio para poder llegar y traer una corona. Exactamente, y yo sé que te la vas a traer porque trabajas muy duro. Claro. Sí, muchas gracias. Pero bueno, vamos a seguir hablando. Vamos a dejar esto cocinar por unos 15 minutos y regresamos después de este corte. ¿Qué? Para mí, la primera opción son frutas y vegetales frescos. Juice Plus la toma a diario como mi suplemento vitamínico para completar cualquier hueco que deje mi estilo de vida tan apresurado. Juice Plus es un alimento completo de alta calidad y nutrición, proveniente de frutas, vegetales y bayas. Juice Plus es rico en antioxidantes, lo cual nos protege de los radicales libres, manteniéndonos jóvenes y frescos. Así que, ojo pelado, las frutas y vegetales son nuestros mejores aliados. Si quieres estar saludable y energetizado por dentro y por fuera, busca Juice Plus y mis batidos verdes en cookandmove.com. Bueno, amigos, y ya pasaron esos 15 minutos para que el chayote esté listo, Nicole, y a mí el aroma me llegó. Ya huele delicioso, ya me dio hambre, hay que probarlo. A ver qué tal va esto. Tenemos que solamente añadir los 4 huevitos porque esta sopa es para 4 personas. Un huevito por persona y dejamos que se cocine, ¿ok? Me encanta el huevo. Oye, es la mejor proteína que puedes consumir y se hace así de rapioso. Me parece fabulosa. Súper sencilla. También le vamos a poner un poco de espinaca y de cilantro. ¿Qué tal si lo hacemos ahorita? No, la espinaca no, perdón, el cilantro solamente. Perfecto. Y yo le voy a poner un poco de sal. La sal me encanta ponerle el gusto, Nicole, porque no todo el mundo... Esquisito, ¿verdad? Huele delicioso. No todo el mundo tiene... Negucionación. Exactamente. Entonces se la puede controlar de esa manera. Pero qué tal si mientras que estamos aquí y esperamos que los huevos estén listos, me cuentas porque yo mientras que te estuve estoqueando en el internet... Tengo un nuevo stalker. Sí, sí, sí. Vi una linda cita que me pareció muy inspiradora, que decía algo así como que siempre tírale a la luna porque así no le llegues, caes alrededor de las estrellas. Así es. Cuéntame de eso. Mi mamá siempre desde chiquita me lo dijo y me enseñó a soñar en grande. Entonces creo que así es como comienza la realidad. Estaba soñando, haciendo esos propósitos, nuevos retos. Sí. Y pues sí, yo creo que todos se deben soñar. Por supuesto. Soñemos, pero tomemos acción. Muy importante. Muy importante tomar acción. Yo sé, Nicole, que creo que ya lo mencionamos. Estuviste en el 2011 en Estra Belleza Latina. Continuaste luchando con todo eso que quedaste de segunda finalista. Y mira donde estás llegando. Te llaman de nuevo. Ahora eres VIP. Estoy súper emocionada de tener esta segunda oportunidad, pero recuerden que tienen que votar por mí porque yo no puedo llegar hasta la final sin votos. La primera vez me fue muy bien, gracias a Dios, pero fue porque tuve tanto apoyo aquí en Chicago. La gente se estaba moviendo, la gente de todas las culturas, la gente venezolana también que viví un tiempo en tu país. Entonces es bueno que nos unamos como latinos para representar que tenemos una bella cultura. Exactamente. Y qué mejor que nadie que tú, que estás tan bien preparada, que has continuado estudiando y luchando con tu meta. ¿Dónde se ve Nicole después de nuestra belleza latina? ¿Cuál es el sueño de Nicole? A mí me encanta conocer las culturas. Yo quiero tener un programa de viajes, de pronto incluir algo de comida, de baile. Me encanta el baile, la música. O sea, no puedo cantar, pero sí me puedo mover. Qué bueno. Y entonces me encantaría tener un programa de viajes y eventualmente hacer algo como Good Morning America. Ay, qué bonito. Algo en inglés, sí. Ay, en inglés. Muchos metas por cumplir. Qué bueno. Y tienes todo el tiempo porque eres muy joven. Te vas a continuar preparando en este nuevo reto de nuestra belleza latina VIP. Así que, amigas en casita, amigos, corren la voz. ¿Dónde está mi enamorado? Que aquí, hashtag NBL. Nicole, por favor. ¡Yay! Representando a Colombia, a Chicago. Muchas gracias. Bueno, vamos a irnos a un pequeño corte y servimos esta deliciosa sopa porque yo sé que ella debe tener hambre. ¿Deja de tener hambre? Sí. Porque ella está comiendo como un pajarito. Pero por lo menos es saludable. Saludable, exactamente. Así que ahorita regresamos. ¿Estás consumiendo suficientes frutas y vegetales? Por lo menos unas 7 a 13 porciones diarias. Diarias, no de vez en cuando. Si eres una persona que está físicamente activa, necesitas un monto incluso mayor. Mi secreto para completar la cantidad que debo consumir es por medio de Juice Plus. Estudios ha comprobado que Juice Plus ayuda a reducir significativamente el estrés oxidativo que sucede en nuestro cuerpo diariamente e incluso de una manera más acelerada cuando hacemos ejercicio. Juice Plus es la segunda mejor opción después de las frutas y vegetales frescos. Ve a cookamove.com y busca el enlace de Juice Plus. Bueno, amigas en casita, ya estos huevos están listos. Nicole, hay que darle comida porque ella te va a ir corriendo. Es mayor. Sí, a nuestra belleza latina. Así que si quieres acerque el plato. Básicamente le queremos añadir un huevo por cada porción. Recuerda que hicimos cuatro porciones en este caldito. Qué rico se ve. Ay, se me olvidó ponerle la espinaquita. Delicioso. Gracias. Le ponemos la espinaca así sea al principio o al final como un adorno. Me estabas diciendo que es bueno agregarle la espinaca porque lo hace más saludable. Sí, exacto. Le da ese boost nutricional. Me encanta siempre añadirle vegetales crudos a cada comida. ¿Por qué? Porque es rico en enzimas. Muchas personas tienen problemas digestivos porque todo lo que comen se lo comen cocido. Entonces los enzimas hacen que el metabolismo sea mucho más rápido y puedas continuar comiendo y disfrutando de lo que quieres, tener una excelente piel, etc. Siempre hay opciones. Siempre hay una opción. Simplemente hay que rebuscarse. Pero tú no te tienes que rebuscar porque yo te lo digo todo en Cocinimuente.com Perdón, te quiero felicitar porque la verdad me encanta que seas una mujer latina, emprendedora, que seas un ejemplo para las demás y de eso que estábamos hablando de los sueños también. Sí, totalmente. Y bueno, para finalizar, yo sé que a ti te gusta el queso y esta sopita, no sé, sino mejor con queso, pero como estás como un pajarito, yo te voy a nutrir como un pajarito. Y estoy poniéndole levadura nutricional. La levadura nutricional es muy popular en la cultura vegana, en la gente que come vegano. Huele a queso. Huele a queso, huele a queso parmesano. Sabe a queso parmesano y me encanta sustituirlo por el queso cuando estás a dieta, cuando no puedes consumir ese tipo de alimento, ¿verdad? Yo sé que estás muy estricta ahorita, que te tienes que poner tu bikini y modelarlo. Entonces, así puedes disfrutar de esos sabores de Colombia, de tu cultura y comértelos sin ningún remordimiento. Perfecto, en la mansión de la belleza voy a cocinar esto. Por favor, sí. Y mira, ahí está, esta arepita te la hice la semana pasada. Ay, gracias, se ve deliciosa. Es una arepita brutal, yo le digo brutal porque te llena de energía, tiene espinacas, tiene pimentón verde que a ti te gusta, densos de nutrición. Y eso es lo que siempre estamos buscando, consumir más frutas y vegetales frescos a toda hora para tener ese balance. Perfecto, entonces a comerse. A comerse, te di la cuchara. No te di cuchara, vamos a darle cuchara para que pruebe. A ver qué tal. Sí. Yay. Aprobado por Nicole, la belleza latina. En serio, está delicioso. Ay, gracias Nicole. Ya saben. Tiene que hacerlo en casa. En casita, tómense la foto, móntala en Instagram, aquí mismo me voy a tomar una foto con Nicole. El selfie. Tomándonos el selfie de la comida. Una, un, dos, tres y soy cheese. Procín y muévete chicas, juntas podemos. Aquí estamos con Nicole. Hashtag mi pan enamorado, ¿dónde está? Hashtag NBL. NBL Nicole. NBL Nicole. Nicole, Nicole. Nos vemos la próxima semana con otra deliciosa receta. Yo sé que ya te tienes que ir corriendo, pero yo de todas maneras voy a seguir consintiéndote desde acá apoyándote porque te tengo una deliciosa bandeja paisa saludable. Hace tiempos que no me como una bandeja paisa. No importa, yo te mando la receta y la haces allá en la mansión. Perfecto. Fernanda, muchísimas gracias. La pasé muy bien. Ay, qué bueno. Gracias por venir. Mucha suerte. Y a todas en casita, ya sabes, cocín y muévete para triunfar. Recuerden votar. Yes. Continuemos la conversación en un comentario y redes sociales. Te espero. Gracias. Gracias. Gracias.